Ponemos agua a hervir en el cuece pasta y una sartén para calentar. Cuando el agua esté hirviendo y la sartén está caliente, dejamos que el agua siga hirviendo y en la sartén ponemos un poco de aceite de oliva. Poco. Sobre ese aceite, que se ha calentado ya, volcamos las cantarelas. Y comenzamos a calentarlas y removerlas para que pierdan el agua. Cuando el agua del cuece pasta llega a abullición, que hierva borbotones, añadimos sal gorda e introducimos la pasta. Seguimos eliminando el agua de las cantarelas. A fuego medio. Y cuando comienzan a hervir los macarrones, marcamos el tiempo que da el fabricante para que se apague solo el fuego y nos avise. Cuando ya se ha evaporado todo el agua de las cantarelas, añadimos sal. Es el momento de añadir la sal. Porque no interesa que queden blandas. Y salteamos el trocito de solomillo. Es el aprovechamiento de un resto. Lo vamos salteando mientras hierve la pasta. Como es obvio, ya se ve que tanto el solomillo como las cantarelas están troceados. En cuanto la carne quede completamente marcada, si no ha hervido el agua de los macarrones, retiraremos la sartén del fuego. Ahí está. Ahora hay que esperar que los macarrones acaben su hervor. Lo óptimo sería que fuese todo simultáneo. El hecho de retirar la sartén es para que no se seque demasiado la carne y las setas. Escurrimos bien los macarrones. Volvemos a poner la sartén al fuego. Y salteamos en ella la pasta. Y añadimos los ingredientes que faltan. Damos un par de vueltas a la pasta para que vaya cogiendo punto. Y ahora, aparte de retirar el cuece pastas, añadimos el aceite de oliva con esencia de trufa blanca. Eso le da un puntito sensacional al sabor de la propia pasta. Volcamos también el caldo donde venían las setas. Perdón, la trufa. La trufa negra. Es una seta, pero... Y mezclamos todo bien para que el aroma se vaya distribuyendo. El aroma y el sabor. Por último, añadimos la trufa negra también picadita. Y damos una última vuelta a todo el conjunto. Homogenizar la distribución de esos trocitos de trufa. Como ven, se quedan pegados en la pasta, lo cual es buena señal. Y ya está listo para llevar al plato. En el plato damos el punto de frescor con albahaca fresca. No es que la haya sacado de la nevera, sino que está recién cortada, vamos. Recién lo que tarda en llegar al mercado o al supermercado, la bolsita. Y ahora es cuando ya se puede meter el diente con toda propiedad.